Meditaciones metafísicas El mar cósmico Cuando sientas que tu alma, tu corazón, cada vislumbre de inspiración Cada partícula del vasto cielo azul Con sus capullos de refulgentes estrellas Las montañas y los llanos Los pájaros y las flores Están todos vinculados por un mismo lazo El lazo del ritmo Del gozo Y de la unidad del espíritu Sabrás que todos ellos No son sino olas del divino amor cósmico Paz para todos Amén 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 Gracias.